El cuidado de los espacios públicos se ha transformado en algo fundamental para el municipio, considerando que la comuna de Linares es la cabecera provincial. A ella llegan diariamente decenas de personas que por motivos laborales, académicos o por trámites recorren sus calles y espacios abiertos. Ante esto, el municipio local adquirió una nueva barredora automatizada, moderna y compacta, que permitirá mantener en óptimas condiciones las calles y ciclovías, ofreciendo así las condiciones ideales para su uso. Bueno, esta barredora técnicamente va haciendo un barrido completo por toda nuestra arteria. La hemos puesto a disposición de las ciclovías, que son más de 7 kilómetros, por lo menos dos veces en la semana. Vamos a hacer el camino Salida Panimavia, el Cardenal-Ciparrique y algunas partes éticas. La verdad que es un gran avance esta máquina porque nos permite ahorrar tiempo para hombres. Un elemento no menos importante es el factor contaminación. Ese polvo y tierra que se acumula a orillas de la calle o en las ciclovías es nuevamente puesto en suspensión por los transeúntes que circulan por Linares, lo que en tiempos de otoño e invierno hacen empeorar las condiciones del ya contaminado aire. Junto a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, tenemos esta máquina a disposición, la barredora de calles, que en esta oportunidad está trabajando por toda la avenida León Bustos en una extensión de más de dos kilómetros. Una unidad especial de trabajadores recorren también las calles de la ciudad diariamente retirando las hojas y basura que se acumulan en las calles y que con la llegada de las primeras lluvias presentan inconvenientes en puntos neurálgicos de la ciudad. Por ello, se están tomando todas las medidas correspondientes para evitar la ocurrencia de este tipo de hechos y enfrentar la temporada de lluvias de la mejor forma posible. Hemos trabajado también en la extensión completa de la ciclovía de la Circunvalación Exterior Norte y vamos en los próximos días a trabajar limpiando y barriendo las calles céntricas de la ciudad, particularmente de calle Independencia, Manuel Rodríguez, Maicú. Es un avance importante para la ciudad para mantener las calles, las veredas limpias, pero también es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Cuando vean esta máquina, barredora de calles, tomen conciencia de lo importante es que todos tengamos la ciudad siempre ordenada y limpia.